Bienvenidos a un nuevo capítulo de León como cuna del parlamentarismo, una sección que pretende el entendimiento y la comprensión de aquellas cortes democráticas celebradas en León en 1188. Sin raíces el árbol no sería posible y León está en las raíces, su sabia no es otra que el legado que nos ha dejado el genio institucional de sus reyes y sus gentes. En el Reino de León nació la primera universidad de España. Se escribió el primer texto romance peninsular, la noticia de quesos guardado en el archivo de la catedral leonesa. Nacieron los fueros y las cortes, se escribieron las primeras crónicas de España, se confeccionaron los beatos, disputados por los más reputados museos internacionales. Como esta Biblia mozárabe que se conserva todavía en la catedral de León, inspiradora en pleno siglo XX del Guernica de Picasso. El poema de la conquista de Almería dice hablando de León, según su parecer se interpretan las leyes de la patria, con su ayuda se preparan fuertes guerras, como el León supera a los demás animales en fuerza y belleza. Así esta ciudad aventaja a las demás en honor. Y también dice, solo él, refiriéndose al emperador de León, tomó a Castilla poniendo sobre su cuello indómito el nuevo yugo de la ley. León era la ley, el imperio de la ley. Continuaremos en el próximo programa desgranando este formidable documento visual que coloca a León en lo más alto de España y del mundo. León en lo más alto de España